Plantas milagrosas, la sábila tu mejor aliado. La planta de aloe vera o sábila es una de las más famosas gracias a los beneficios que tiene para la salud, la belleza y el hogar. Su contenido nutricional es extenso ya que contiene vitamina A, C, E, B1, B2, B3, B6 y B12, ácido fólico, minerales, entre otros. He aquí sus múltiples beneficios. Problemas digestivos. La sábila es una gran aliada para mejorar la digestión y tratar los problemas del aparato digestivo. Asma. La sábila funciona como un buen antihistamínico y actúa como dilatador de los bronquios. Es ideal para tratar problemas respiratorios y reduce notablemente el asma. Piel. Sus agentes antisépticos son ideales para desinfectar la piel, favoreciendo la eliminación de células muertas para que la piel se vea más joven y saludable. Mejora las defensas. Consumir sábila cuando hay debilidad por alguna enfermedad ayuda a mejorar las defensas, ya que los adaptógenos ayudan al cuerpo a sobreponerse ante los cambios que producen los virus y el estrés. Antiinflamatorio natural. Por esta propiedad tan importante, la poderosa planta ha sido utilizada para tratar pacientes con esguinces, torceduras, artrosis o artritis. Anticancerígeno. La sábila es un antioxidante y combate el cáncer, especialmente el cáncer colorectal o cáncer de colon. Estos y muchos más son los beneficios de esta gran planta, así que, ¿qué esperas para sembrar una matica? Estos y muchos más son los beneficios de esta gran planta.